Me voy a llenar de valor, voy a hacerlo pedazos Al que por su forma de ser me alejo de tu amor Por culpa de él te he perdido, no tiene sentido vivir sin tu amor ¿Qué importa volverme asesino si estoy decidido a salvar mi honor? Yo daba todo por tu amor, metía al fuego mis manos Cargaba siempre la peor parte en toda discusión Mientras yo quedaba dolido, más engrandecido tu orgullo quedó Mi peor enemigo vivía conmigo, jamás pensé que fuera yo Mi peor enemigo soy yo que te amo, mi peor enemigo es mi corazón Porque si me mientes y juegas conmigo, yo vuelvo contigo y te pido perdón Mi peor enemigo soy yo por amarte, por no valorarme ante tu mal amor Hoy voy a matar todo esto que siento y haré mil pedazos a mi corazón Mi peor enemigo soy yo que te amo, mi peor enemigo es mi corazón Porque si me mientes y juegas conmigo, yo vuelvo contigo y te pido perdón Mi peor enemigo soy yo que te amo, mi peor enemigo soy yo por amarte, por no valorarme ante tu mal amor Hoy voy a matar todo esto que siento y haré mil pedazos a mi corazón No sé que pueda dolerme más, perder mi vida o tu amor Tú nunca vas a saberlo, porque esta historia murió hoy No sé que pueda dolerme más, perder mi vida o tu amor Tú nunca vas a saberlo, porque esta historia murió hoy No sé, pero la lectura murió hoy No sé que no te amo mu node Gracias por ver el video